¡Váganse para acá, pequeña luz! Si nadie me consuelve, así te vas a dar cuenta que si te engañas, vuelve. George esta soy yo bueno para que usted se quede Faer a mi corazón pidiendo mi perdón y ver a mi corazón no te cuesta Llorarás y llorarás Si nadie que te consuele Así te verás, señorita Que te engañe el pueblo Oye, te engañaron, papá Te engañaron Te engañaron El Barcelona, el Barcelona Eres el Barcelona, papá Aquí está el bueno ¡Vámonos, papá! ¡Óyelo! ¡Gastro VIP! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!